Preparemos esta deliciosa ensalada con pechuga de pollo. Vamos a comenzar con una jícama mediana. De esta solo ocuparemos la mitad y vamos a pelar. Procura hacerlo con mucho cuidado. Una vez que esté lista, cortamos en cuadritos pequeños o del tamaño que tú prefieras. Aquí tengo la mitad de un pepino que me quedó de una receta anterior. En este caso dejaremos la cáscara, sacamos las semillas y cortaremos en trozos pequeños. Unos cuantos jitomates cherry que cortaremos por la mitad o también puedes utilizar cualquier otro jitomate que tengas en casa. Un aguacate pequeño que de preferencia no esté muy maduro y haremos en cuadritos pequeños. Un poco de lechuga orejona y también un poco de espinacas. Llevaremos a cocer una pechuga de pollo sazonada con sal con ajo, pimienta negra recién molida, paprika, perejil y tomillo seco. Ya que se vaya cociendo le damos la vuelta. Una vez que esté lista, sacamos y cortamos en cuadritos pequeños. En una ensaladera vamos a poner la lechuga, la espinaca, la jícama, el pepino, el jitomate cherry, el aguacate, la pechuga de pollo, también agregaremos una buena cantidad de nuez pecana. Bañamos con una vinagreta de limón y te dejaré la receta en los comentarios. En un platito vamos a servir una buena y generosa cantidad de nuestra deliciosa ensalada. Y ahora sí, a disfrutar. ¡Excelente!